En Yucatán, la Unión de Asociaciones de Charros del Estado presentará su tercera y última etapa del Circuito Charro-Península 2017, los días 20 y 21 de mayo en la hacienda Kankapchen, en donde participarán 15 equipos de Quintana Roo y Yucatán. David Berlín Arce, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Yucatán, señaló que se repartirá una bolsa de 65 mil pesos entre los tres mejores equipos, mismos que se disfrutarán en la gran final el domingo 21 de mayo en punto de las 5 de la tarde. Las charreadas serán el sábado 20 y domingo 21 de mayo en los horarios de 10 de la mañana, 1 a 30 y 5 de la tarde, ambos días para que el público pueda disfrutar de esta fiesta mexicana en un ambiente netamente familiar y sin costo alguno. Y surge un evento de muy buen nivel, tanto deportivo como en cuestiones de organización y premios. Se está premiando a los equipos en cada fase y se está premiando al final a los tres mejores que tendrán que volver a competir entre ellos para poder sacar al ganador. En cada fase, como ya mencionamos anteriormente, se dan 30 mil pesos divididos entre los tres mejores de la fase, que son 15 equipos, y al final se repartirán 65 mil pesos entre los tres mejores que tendrán que volver a competir para sacar a los lugares definitivos. Con imágenes de Irving Pérez e información de Adelita Mesh, Notivision.